La verdad es que pasaron tres años largos y terminar hoy con un grupo tan lindo que me tocó compartir realmente estoy muy orgulloso, uno de ser los primeros egresados de la carrera y otro de compartir con personas tan excelentes no tan solo profesionalmente, sino humanamente Bueno, una gran alegría, un gran alivio también y mucha felicidad, digamos, en ser los primeros egresados de esta carrera, de esta tecnicatura es para nosotros también muy importante, muy reconfortante Bueno, es una carrera en la cual pudimos aprender e incorporar tanto herramientas, digamos, de la parte técnica como también de la parte narrativa porque si bien la carrera te forma como técnico en televisión digital aprendimos mucho de lo que es el armado de una producción pero también la parte técnica de la producción, pero también la parte narrativa el poder crear contenidos y muy importante ahora en la era digital el poder crear contenidos transmedios es decir, crear contenidos audiovisuales que sean transversales y que se puedan difundir a partir de diferentes soportes y de diferentes medios y plataformas Bueno, esta carrera es una apuesta que tuvo la universidad en el año 2013 pensando un poco en todo lo que se venía en materia de televisión sobre todo en la era digital y donde estos nuevos formatos que iba a tener la tele iba a requerir de una formación distinta quizá a la que se estaba recibiendo en otras carreras es una tecnicatura, dura tres años y la formación que ellos tienen es tanto técnica como también vinculada a la producción e inclusive al periodismo está preparada para la televisión de esta era es decir, a pensar un poco cuáles son los nuevos públicos cuáles van a ser las nuevas interacciones que tiene la televisión con sus públicos y desde ese lugar los hemos formado y también pensando un poquito en este nuevo mercado televisivo que está comenzando a tener La Rioja y que va a necesitar de profesionales formados en esto